Antes de que te vayas, estamos transmitiendo en vivo y en directo, y hace unos minutos le presentaba a Jaime Hernández y a Paco Cruz, a los maestros que me acompañan en esta cobertura especial junto a mi querido Antonio Toño Ruiz. Tenemos un video en el que le preguntan directamente a Alejandra del Moral qué piensa del impacto que puede tener la investigación de la que tú eres central y que publican medios como The Guardian y El País de España sobre los 5 mil millones de pesos. Hablábamos de un silencio estruendoso, un silencio que hace mucho ruido como el de Alejandra del Moral. ¿Qué opinión te merece este silencio de Alejandra del Moral hoy en el día de las elecciones sobre algo que la mancha directamente? Bueno, quiero decirte que son de esos tipos de silencios fuertes, me parece. Y es un silencio que ya ha prolongado en torno a la fiscalización. Esto me hace recordar que cuando compareció la última vez como Secretaria de Desarrollo Social, todavía siendo Secretaria de Desarrollo Social, cuando se hizo una comparecencia relacionada y también mesas de trabajo relacionadas con la revisión de la cuenta pública del 2021, si mal no recuerdo, antes de que se fuera, hubo diputados de oposición que le cuestionaban sobre algunos indicios que ellos ya tenían con particularmente una empresa que se llama Zumbi y que nosotros rastreamos, a la que les han dado multimillonarios contratos y estos contratos son muy opacos. En esa ocasión, ella tampoco quiso responder a ningún cuestionamiento. Como funcionaria, ha sido repelente a la fiscalización. Y lo que estamos viendo hoy, que ustedes me comentan que no quiso responder, es algo que ya habíamos visto. También se le llegó a cuestionar, al arranque de la campaña, hizo, antes de la precampaña, hubo una campaña masiva de instalación de espectaculares, que no sabíamos de dónde fluyeron esos recursos y tampoco quisieron responder cuestionamientos. Pues es lo que te puedo comentar hasta el momento. Claro que sí. Se encuentran en la cobertura, querida Teresa Montaño, el maestro Paco Cruz y el...